el vehículo del Alfa en Miami, eh, una guagua que él tiene en Miami, fue tiroteada, delante así es, Néstor Flow, entonces ayer jueves, desconocidos tirotearon el vehículo del Alfa, es una lujosa jipeta Rolls Royce, color azul, el propio Urbano mostró en un video, los cuatro disparos, ahí ven el fotograma, verdad, de como la prensa en Miami, eh, recogió este incidente, y los cuatro disparos del vehículo, mírenlo ahí donde se ven nítidos, entonces pues, eh, los, sin embargo los usuarios de las redes sociales, han puesto en duda el hecho, alegando que se puede tratar de una supuesta estrategia, las dudas se apoderaron de los usuarios, aunque otros comentaron que lo acontecido no puede ser sonido, porque en Miami esto puede tener consecuencias legales, otros comentarios cuestionaron lo lejos que estaba cada disparo del otro, y que ninguno fue dirigido a los cristales de la guagua, el incidente ocurrió luego del lanzamiento de la colaboración disfrazada de discusión pública, que nosotros aquí hablamos durante toda la semana, protagonizada por los exponentes urbanos Nicky Jam y el Alfa, es la canción Piquete, es el nuevo título del tema, y un término que utilizó Nicky durante la controversia, que intentaron crear estos dos señores, previo a la canción, y ahí vemos el video, en vivo, ellos estaban jugando baloncesto, verdad, cuando ocurrió entonces el tiroteo, y que pues, Neribon, los que ya sabemos, los cuatro impactos de bala, en las Rolls Royce del Alfa. Señores, hay muchas personas en el mundo entero, que son mente corta, eso no es un alagio urbano ni nada, hay personas muy cortos de mente, mente corta, eso ha venido sucediendo desde los tiempos de playa, como dicen, que usted, ah no, fulano le tiró a fulano, no, que tú eres de fulano, se arman problemas callejeros, en la calle y en los coros, ¿entiendes? Entonces, esto es un abuso totalmente, lo que le están haciendo al Alfa, porque el Alfa simplemente es un negociante de la música, ha sabido y se ha lucrado muy bien de lo que es la música y las redes sociales. Entonces, ¿por qué hacer daño eso? Esos tigres frustrados, que andan en la calle, ¿entiendes? Que tienen problemas mentales, que son muy apasionados con la cosa, porque están en el béisbol, puede haber problemas de fanáticos, ¿eh? Y no se puede descartar que en el caso del Alfa, que sea así, que el Alfa es arrogante, no es arrogante, es un artista, le ha dado por presumir lo que tiene, ya, eso es un artista, eso es arte, está haciendo música. Es su trabajo. Es su trabajo, ¿entiendes? Porque usted tiene que, y si es un impacto de bala, agarran una gente, alguien que no esté en ese meneo y lo matan. En New York, en Miami, no es igual que aquí, que aquí hay panadero que mató a la niña, no ha aparecido todavía, o lo soltan. No se sabe dónde está, ¿entiendes? Entonces, debemos los jóvenes, esas son cosas musicales. Cuando viene a ver, no estoy afirmando nada, Roche y el Alfa hablan como estamos hablando nosotros aquí, y fulano, no, ¿qué es? Yo no. ¿Entiendes? No voy con eso, de cualquier situación agresiva con los artistas, eso no se puede, porque fácilmente sale un muerto y le perjudica la carrera a cualquiera. Eso es así, mi hermanito. Saludos, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, vamos bien, hermano. Eso es correcto, como tú dices. Señores, la enemistad de los artistas es solamente musical. En lo personal, son más que amigos, son casi hermanos. En el caso de Roche y el Alfa, ellos comparten juntos, comparten bebidas alcohólicas, comparten comidas, etcétera. Son amigos. Lo único es enemistad musical, nada personal. Ustedes van a decir, entonces, a tiraderas, etcétera. Entonces, es como tú dices, hay personas de mente corta, demasiada corta, que cogen esto a pecho, y en serio, que lo que en verdad no existe. Por ejemplo, ¿qué dijo el mismo Nicky Young? ¿Eh? ¿Y qué dijo después el Alfa? Y respondió, que nunca le voy a bajar. Te quiero mucho, no le voy a bajar nada, qué sé yo qué. Señores, y más sin embargo, viene un tema en unión, ellos dos juntos. Claro, eso es así. Eso es, señores, eso es marketing. Señores, hay que buscar la forma, lo urbano para sobrevivir. Tienen que hacer un sinnúmero de cosas, no lo urbano, no, y también muchísimos artistas. Entonces, por favor, como dice usted, hermano mío, Néstor, con un talento único, tienen que, por favor, ese cerebro ponerlo a funcionar y saber, y llevarlo a la lógica, que esto es enemistad musical, nada personal, nada, absolutamente. ¿Te entiendes? Eso es así. Muchas gracias por su opinión, nuestro amigo Amable. Mira, los usuarios de las redes sociales dicen que esto, cuando ocurrió esto, que esto era un sonido, que esto era parte de la estrategia de la canción. Con estas cosas, o sea, que te hayan baleado un carro caro, ¿verdad? Porque Rolls Royce no es, no son 20 pesos que cuesta. Oye, con esto no se juega, con este relajo y menos en Estados Unidos. Pero eso el titan a tapamadea, eso te estoy diciendo, el sonido hace que tú venda hasta tu mamá. Yo vi, yo analicé el live de la alfa, y vi las reacciones de ella, y ese tipo de cosas, como no se mete a esto, no hasta psicólogo, y analiza todo, y yo vi como que yo, como que, no sé, como que me vuelve a montaje, Si ni manía que usted le pegara a que usted le pegara ande. Esa es una No, 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 Pues tú eres loco, muchacho. No, Yo entiendo, el éxito el éxito de la alfa le molesta a todo el mundo y para allá van a conocer a roche esa gente y van a estar como que es medio raro no va a ser de control no va a relajar con eso tampoco sí porque yo no estoy diciendo que un relajo yo analizando la reacción de ese tipo y él lo decía también que gracias a dios nadie salió herido que fue porque se está hablando más de eso que de la canción exactamente y él tiene todo el dinero del mundo o sea está bien que diga buenos por ejemplo que dicen que el bueno después del sonido se puede comprar otro no señores con eso no va a relajar más allá en este estado yo espero que no pase más de ahí que eso frustrado que estén tirando tiros de dejen eso así tiene que no porque y esperamos que eso sea algo fuera no de lo que aparte o sea ustedes siempre ocurren cosas con las armas verdad entonces que esto haya sido algo aparte no pero que al final del pueblo se pegó a ellos como pasa a veces pero si hago contra mira va a estar feo no inventan con eso eso así vamos a una pausa y retornamos con más informaciones